Transición dramática Héctor Gómez, detalles. El deporte nacional está de luto con el fallecimiento a los 86 años de edad del inmortal del pabellón de la fama al deporte dominicano, don Tomás de Uncoso Cuesta. Nuestras condolencias a la familia de esa personalidad mencionada por usted, don Héctor Gómez. Esta telerealidad se une al sentimiento de esta familia, una estrella de la comunicación, un gran comunicador se nos fue. Decirle, don Tomás, que fue uno de los pioneros en la transmisión del béisbol de Liga Mayor aquí en el país, junto con el internacional Billy Berroa, también con Max Álvarez, también con Freddy Mondesí, la voz que vende. Su espacio, los deportes en marcha, concitó una audiencia importantísima durante más de 50 años. Súmele a eso también, que fue de los que marcaron con su estilo tan suyénero y tan particular. Y a través de ese espacio también, grandes ligas en acción, con su amigo de toda una vida, Fernandito González Tigado, popularmente conocido como la Biblia. Y también aquí, obviamente, don Tomás es un emblema, un ícono de lo que es el conjunto de los Tigres del Liceo. Llegó a formar una importantísima combinación, un famoso teamwork, tanto con don Biembo, don Bienvenido Rojas, y también con don Roosevelt, como a Samy. A mi juicio, junto con Tomás, quizás los cronistas deportivos más completos de toda una época. Le decían el técnico, los ojos verdes, una facilidad de expresión, capacidad expositiva. Súmele a todo ello el hecho de que también don Tomás hablaba el inglés perfectamente. Que eso fue de las cosas que nos dijo don Ellis Pérez en una entrevista. Que fue ese plus, ese valor agregado que tuvo don Tomás, de forma tal que formase parte de esa cadena que marcó un hito histórico en términos de lo que fue las transmisiones del béisbol dominicano. Don Tomás, que con su cuesta, a los 86 años deja un legado de calidad incuestionable de profesionalismo. Y pasamos a esta lamentable noticia. Solamente para decir, porque se nos ha ido un grande, a una edad bendecida, 86 años, que no pierde solamente el Licei, que trabajó casi siempre con el Licei. Se decía que era escogidista, pero no lo parecía, sino que pierde el país. Ni siquiera la crónica deportiva pierde el país, porque fue uno de los grandes y fue un hombre de bien y enseñó muchas cosas a las jóvenes generaciones. Yo creo que hemos tenido tantos buenos, y entre estos tantos buenos, en el presente, te sitúo a ti, Héctor Gómez. Bueno, imagínense ustedes, yo no sé nada. Transición dramática, Héctor Gómez, Dima.